Julio César Arbeláez es un vendedor de artículos religiosos que desde hace 29 años trabaja en el atrio de la Iglesia San José. Según él, todos los días son buenos para su negocio. Sin embargo, en Semana Santa las ventas aumentan. Las medallas para la protección, los velones de diferentes colores y los escapularios son los objetos que la gente prefiere. El escapulario es una tradición, una reliquia que los antepasados nos enseñaron a cargarlo. Y las camándolas hoy en día, pues porque sirve para hacer el rosario y la gente se lo pone de lujo. Las estampas y las pequeñas esculturas de santos también son artículos que los feligreses llevan para su casa luego de salir de las eucaristías. Las que más se llevan son Santa Marta, San Marcos de León, María Auxiliadora, San Antonio. El saumerio es la planta favorita en esta Semana Mayor. Por lo general, las personas las adquieren en los atrios o en tiendas naturistas para realizar rituales y ahuyentar las malas energías. Que ha olvidado como el cruz.